El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anotado un propósito más a largo listado de asuntos pendientes que quiere llevar a cabo en los nueve meses que faltan para que concluya su sexenio, el 30 de septiembre de 2024. Se trata de una iniciativa de reforma a la Constitución para que desaparezcan diversos órganos autónomos, comenzando por el INAI, el Instituto de Acceso a la Información Pública, ampliamente recurrido por periodistas, asociaciones civiles y ciudadanos para conocer cómo gasta los recursos públicos del gobierno, en aspectos como la nómina de funcionarios, las contrataciones y el otorgamiento de permisos a privados. Y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos. Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer. Todos esos organismos supuestamente autónomos, y es supuestamente autónomo porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías. López Obrador ha indicado que también debe desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, la Comisión de Competencia Económica, COFESE, y la Comisión Reguladora de Energía, CRE. Estas instituciones se han concebido con una cierta autonomía presupuestal y de gestión respecto del Ejecutivo y de los poderes económicos, con el objetivo de vigilar, desde un punto medio, la gestión de los bienes públicos. La COFESE tiene la finalidad de detectar prácticas monopólicas en los negocios y frenarlas. Por ejemplo, en 2021 impuso una multa de 903 millones de pesos a diversas farmacéuticas por coludirse en el mercado de distribución de medicamentos. El IFT se enfoca en el servicio de telecomunicaciones y en 2014 declaró que Telmex, del magnate Carlos Slim, es un agente preponderante y le obligó a adoptar medidas para nivelar la cancha, a favor de nuevos competidores. La CRE participa en la distribución a particulares de permisos de exploración y explotación de hidrocarburos. Para López Obrador, todas estas funciones pueden ser llevadas a cabo por el propio gobierno. En otras ocasiones, el mandatario ha asegurado que los institutos autónomos fueron creados en seis años pasados para ensanchar la burocracia y colocar a amigos en esos puestos de toma de decisiones. Esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar, cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público. También ha asegurado que estas instituciones suelen actuar a favor de los intereses privados en detenimiento de lo público. Cada vez que se quiere defender a Pemex, que se quiere defender a la Comisión Federal de Electricidad, sale el instituto este de la competencia a defender a los particulares. Cuando los periodistas le preguntaron en su conferencia si, antes de concluir su mandato, impulsaría una reforma fiscal, López Obrador ha descartado enviar una iniciativa de ese tipo, con el argumento de que no sería útil cobrar más impuestos mientras no se profundice la reforma de administración pública. ¿Qué hemos hecho? Pues quitar todos esos privilegios y de esa manera liberar fondos para el desarrollo. El gobierno le costaba mucho al pueblo, era un gobierno mantenido y bueno para nada. No podemos pensar en una reforma fiscal antes de terminar, de ajustar al gobierno, que el gobierno sea austero en su totalidad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Apenas este domingo 10 de diciembre, en una sesión extraordinaria, el Pleno del Instituto de la Transparencia eligió a un nuevo presidente, Adrián Alcalá, tras la conclusión en el cargo de la comisionada Blanca Lilia Ibarra. Por mientras, cuéntanos, ¿qué opinas de esta nueva propuesta de reforma del presidente? ¿Estás a favor o en contra?